No señalemos a los de enfrente, no señalemos a Morena, cuando aquí se está haciendo lo mismo, cuando en la alianza se está haciendo lo mismo. No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es por delazo, cuando en la alianza están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No digamos, escúchenme bien, no señalemos cuando no hubo un proceso democrático, no señalemos a Morena cuando aquí son peores. En la alianza son peores, ¿y saben por qué? Porque no solamente hacen las cosas, son hipócritas. Son hipócritas, porque al menos los de enfrente ya sabemos cómo son. Pero aquí nos atrevemos a señalar el delazo, pero aquí hacen lo mismo.